Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, Fecotra Radial. Estas son las noticias que hacen ruido esta semana. Factorial realizó un taller de juegos cooperativos para niños junto a la cooperativa La Dulce. El pasado jueves 30 de julio la cooperativa de trabajo Proyecto Factorial, asociada a la Fecotra, realizó una jornada de juegos cooperativos en la sede de la cooperativa de trabajo La Dulce de Necochea. De la misma participaron niños de entre 7 y 12 años que pudieron aprender conceptos de cooperación y trabajos mediante la experiencia del juego Coopolis, desarrollado por Factorial. La Mutual Conexión inicia formación técnico-profesional en varias provincias. La Mutual Conexión, a través de su proyecto Red Experimental, comenzará a dictar los próximos cursos vinculados a la comunicación y a la industria cultural en las localidades de Córdoba, Río Cuarto, Santa Fe, Bahía Blanca y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creando conciencia participó del seminario Cultura Ciudadana, La Basura como Recurso. El 11 de agosto se llevó a cabo el seminario Cultura Ciudadana, La Basura como Recurso 2, con el objetivo de promover un proyecto de ciudadanía responsable en la gestión de sus residuos. La jornada contó con la participación de referentes de la cooperativa de trabajo Creando Conciencia, asociada a la FECOTRA. Sobre este tema conversamos con Edgardo Jalil, que es presidente de la cooperativa de trabajo Creando Conciencia. Tuvimos mucha repercusión positiva porque mucha gente consultaba sobre los materiales, qué se reciclaba, qué no se reciclaba, cuántas toneladas se reciclaban, si eso permitía que haya un ingreso con instrucción social. Así que la verdad que muchas preguntas del encuentro estuvieron dirigidas propiamente a la cooperativa. Así que teniendo en cuenta que era organizado esto por empresas, que son sustentables, que es una revista online, que lo que hace es generar recursos a través de las empresas y poder volcarlos en información. Creando Conciencia promueve lo que es la separación en origen y una recolección diferenciada, promover y darle la posibilidad a los vecinos y a las empresas de contratar los servicios de la cooperativa, promoviendo y teniendo en cuenta esto, la separación en origen, que vos puedas tener la opción de separar en dos fracciones, tanto húmedos como secos. Lo seco es retirarlo en un camión, caja seca, en un camión de basura y sea llevado a una planta propia. Y ahí pueda ser clasificado, separado, para poder reinsertarlo en el mercado del recargo. Las cooperativas están teniendo una participación más activa, ya sea en los municipios, para la provincia de Buenos Aires. Continuamente estamos perfeccionándonos para ser aplicados como destinos sustentables, que es una forma de poder trabajar para implementar las resoluciones que ha puesto en vigencia el OPDES, que es el organismo provincial, que es el que nos controla y el que define si podemos o no ser destinos sustentables, y de esa manera empezar a procesar y clasificar los materiales que nos puedan traer las empresas. Es lo que brinda y lo que realiza la cooperativa todos los días. Contacto, info arroba fecotra punto org punto ar.